Gracias, Juanel Azar. Bienvenidos, amigos televidentes, a la sección de ecología. El gobierno de Guatemala presentó la iniciativa Huella Cero, que cuenta con la ayuda del sector privado y de Estados Unidos, y está dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante programas de reforestación y cambios en la generación de electricidad. Gracias, Juanel Azar. De acuerdo con la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, para impulsar la iniciativa Huella Cero, Estados Unidos aportará 10 millones de dólares. En la presentación de la iniciativa participó el expresidente de México, Felipe Calderón, quien advirtió que si no se combate el cambio climático, no habrá crecimiento económico. El expresidente Calderón comentó que ese fenómeno no solo representa la inversión de millones de dólares, sino también pérdidas humanas. El presidente Pérez Molina, por su parte, recordó que desde 2012 se firmó un acuerdo para la expansión de la energía eléctrica en su país, para que en 2026 el 84% sea a través de recursos renovables. Agregó que el sector transporte se ha modernizado y en el área metropolitana, reduciendo en un 35% la emisión de gases. Cada año se invierten 45 millones de dólares en recuperar la cobertura forestal en Guatemala, donde anualmente se deforestan 132 mil hectáreas, pero solo se reforestan 50 mil. El año pasado se puso en marcha un proyecto en una reserva protectora de manantiales en el Caribe guatemalteco, con el que se busca captar 1.8 millones de toneladas de carbono, para así reducir los efectos del cambio climático en el planeta. En este sentido, el gobierno de Guatemala se pone en marcha para cumplir con su parte del Tratado en Materia Ambiental, dando el ejemplo en América Latina. Hasta aquí la nota verde por el día de hoy. La invitación es para que nos sintonicen mañana en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Mientras tanto, más información aquí en Noticias Globovisión. Soy Karen Vitón. Hasta pronto. Feliz día.